Un family office es una familia que tiene dinero y se compra un edificio completo para quedarse con el edificio y arrendarlo. Es un edificio que fue concebido para eso. La única diferencia entre eso y lo que estamos proponiendo nosotros en el mercado es que en vez de que sea un solo dueño, somos una comunidad de inversionistas que entre todos somos... No hay propietarios que quieran vivir ahí. Si hay uno o dos... Ok, puede ser. Ok, pero el 95% de las personas que compraron ahí son inversionistas, no viven ahí. Claro, claro.